hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a preparar estos ricos biscuits bisquetes o biscuits como ustedes lo quieran llamar así que comenzamos con los ingredientes vamos a necesitar dos pasas de harina común de la que tenemos en casa vamos a necesitar tres cuartos de taza de suero de leche vamos a necesitar una cucharada y media de polvos para hornear o royal o levadura química y media cucharadita de bicarbonato de sodio vamos a necesitar una barra de mantequilla ya saben que las barras de mantequilla aquí en méxico son de 90 gramos picadita la pique así con un cuchillo la rebané fría entonces es más fácil cortarla así que vamos a comenzar el suero de leche ustedes saben que lo pueden hacer en casa estas son tres cuartos de taza de leche normal vamos a poner una cucharadita de vinagre y la vamos a dejar reposar lo ponemos por acá estamos así que vamos a comenzar vamos a poner aquí falta media cucharadita de sal y vamos a poner el tanteo mire cucharadita sal y ponemos los polvos para hornear y el bicarbonato revolvemos un poco y vaciamos la mantequilla y aquí no vamos a pasar con las manos y más bien no vamos a pasar vamos a integrar ya sea con un aparatito que trae varias líneas para unir la mantequilla con la harina con un tenedor así como estoy haciendo o una cuchara vamos a unir esto muy bien va a quedar una especie de masa arenosa y es lo que buscamos con muchos saben si han visto mis vídeos a mí me gustan las cosas dulces este es un pan que a mí me encanta me fascina me fascina es uno de mis panes favoritos los biscuits biscuits o biscuits a mí me encantan me encantan me gusta más el pan más tirándole a saladito que a dulce entonces este es uno de mis panes favoritos porque aparte de que podemos comerlo con cosas saladas podemos comerlo con cosas dulces entonces me gusta y me encantan y aquí ya está quedando como arenita vamos a darle un poquito más esto es un poquito cansado pero de que se de que se logra se logra esta masa así que esta masa no se amasa esto nomás es de integrar los ingredientes esto no va a quedar una masa lisa no va a quedar una masa elástica va a quedar una masa diríamos como celulítica así va a quedar esta masa vean aquí ya prácticamente ya está integrada la mantequilla con la harina creo que ya está bien queda como una arenita arenita si lo aplanamos entonces con el calor de la mano pues va se va se va a unir más pero esto es así lo vamos a dejar vamos una última plana dita y vamos a agregar nuestro suero de leche o boron mil ya saben que si esto no lo pueden conseguir en el súper pues ustedes lo pueden hacer en casa vamos a ir agregando lo poco a poco vean como se hace se hace como un poco que se corta la leche vamos a ir agregando poco a poco vamos mediando con el seguimos con el tenedor mientras nos permita con el tenedor todo está muy bien y aparte tenemos un poquito de harina por si nos hace falta un poquito aquí está un poquitito ponemos toda la leche y seguimos incorporando si queda muy aguada le ponen un poquito más de harina eso no es ningún problema ahora sí ya quedó vamos a poner un poquito de harina vamos a poner un poquito de harina esto es muy rápido vamos a poner del choribala uno solo vamos a poner un poquito de harina solo aquí estamos vamos a poner un poquito o vamos mucho Ponemos un poquito de harina arriba y aquí no vamos a amasar, así como está, vamos a ir aplanando, vamos a ir aplanando, quitamos el exceso, doblamos, ponemos toda la masita que tenemos aquí, que no se desperdicia nada, volvemos a aplanar, volvemos a doblar, al otro lado, volvemos a aplanando, ponemos un poquito de harina, volvemos a aplanar, listo, con esto es suficiente, vean como queda la masa, queda una masa, no está lisita, no está parejita, pero así la vamos a dejar, estiramos un poco, vamos a dejarla más o menos de unos, ya tenemos nuestro horno precalentando a 400 grados Fahrenheit o 200 grados centígrados, listo, es todo lo que vamos a hacer, esto es todo lo que vamos a hacer, y yo tengo este cortador que lo compré hace mucho tiempo, si usted no tiene este cortador, igual pueden utilizar un cortador de galletas, no hay ningún problema, vamos a hacer esto, cortamos, colocamos aquí, vamos a poner un poquito de harina aquí, para que no se pegue, cortamos otro, como quiera se quedó, bien, vamos a colocarlos aquí, y otro acá, como ven ustedes, esta masa, no es una masa, suavecita, más bien lisa, no se amasa absolutamente, prácticamente, nada, lo único que vamos a hacer es integrar, los ingredientes, lo único que vamos a hacer es esto, unimos, unimos, y volvemos a estirar, así, hasta terminarnos, la masa, y así, vamos a unir, y estiramos, y estiramos, sacamos otro, y está, y está, y está, ¡Socamos el último! ¡Vamos a ponerlo por aquí! Y estos pedacitos nos van a desperdiciar, los unimos y los ponemos por acá. Estos se van a ir al horno a 400 grados Fahrenheit o 200 grados centígrados entre 15 y 20 minutos. Ya saben que todo depende de su horno, ustedes chequenlos también. Cuanto dorado los quieren, los quieren menos dorados, ustedes van viendo que vamos a ponerlos en el horno. Ya los tenemos aquí, vean, salieron. Esto está caliente, con un poquito de mantequilla. Los míos se llevaron 20 minutos, ¿ok? 20 minutos. Con un poquito de mantequilla los vamos a usar por arriba. Ahorita que están calientes, ponemos un poco de mantequilla. Sin sal. Un poquito de mantequilla sin sal. Ni siquiera están pegados. Aquí me sale un Frankenstein. Ni siquiera se pegan. Esta charola está viejita, está feita, se ve rara, pero no se le pega nada, no se le pega nada, miren, no se le pega nada. Y están calientes, calientes, calientes. Aquí les voy a enseñar mi Frankenstein. Pero como quiera no se va a salvar. Listo. Vamos a dejarlos enfriar. Vean, aquí está mi Frankenstein. Pero, pero, eso no le quita lo delicioso. Vamos a quitar la charola de aquí y vamos a pasarlos para acá. Vean, quedan doraditos de abajo, pero, ahorita vamos a abrir uno, así calientito para que lo vean por dentro. Vean, ni siquiera se pega, ni siquiera se pega. Voy a poner este por aquí, este chiquitito por acá. Vamos a quitar este de aquí. Bueno, vamos a abrir uno. Vamos a abrir este. Está caliente. Fácil. Me alcanza a ver el humito, está calientito. Vamos. Vamos a ponerle un poquito de... Vamos aquí ya. Vamos a abrir el humito. Quedan doraditos de abajo, doraditos de arriba, pero por dentro está la miga. Vean, ya se ha dorado esta. Mmm. Quedan doraditos. Vamos a quitarle un poquito. O sea, terriblemente, la cantidad de sal le da un sabor. Perfecto, perfecto. Mmm. Quedan perfectísimos, perfectísimos. Queda suave, por dentro como debe de ser. Los de arriba quedan un poquitito, un poquitito firme. De abajo queda doradito, pero por dentro debe quedar tierno. Delicioso. Delicioso. Completamente delicioso. Así que, chicas. Vean como queda. Si te gusto este video, regálame un like. Comparte el video en tus redes sociales. Mis perros me están ayudando. Ay, me dijeron. Siempre que dices, este, regálame un like. Tus perros ladranes, que ellos en idioma perruno, me están ayudando. Regálame un like. Compártanlo. Déjenme un comentario. Suscríbanse, si no están suscritos. Bienvenidos a los nuevos. Todos los días. Aunque sea de poquitos. Todos los días se van sumando unos cuantos. Los espero también en el grupo. Reposaría más que un detallito. Es un grupo de apoyo en Facebook. Y eso es todo. Chicas. Todo el video del amor. Biscuits. Biscuits. O bisquetes. Como los conocemos algunos. Cuídense mucho. Bye bye. Fear. Now Elsie. I'm going to be like. A ver. I'm going to be like. 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 Gracias por ver el video.